Hola, ¿qué tal? Soy María, soy de Valencia, España, y en la clase de hoy vamos a escuchar algunas canciones en las que se usan diferentes tiempos de pasado en español. Vamos a escucharlas juntos, a buscar los significados, intentar entender por qué usan un tiempo u otro, y también intentar entender qué dicen las canciones. Espero que os unáis y nos vemos en unos minutos. Bueno chicos, espero que os incorporeis. Las canciones que vamos a escuchar hoy, si tenemos tiempo, son y nos dieron las 10, de Joaquín Sabina, y mayo del 2002, de Luis Ramiro. Son dos cantautores españoles, uno más mayor y otro más joven, y creo que podemos aprender muchas cosas con estas canciones. Así que os invito a uniros a la clase. Bueno, espero que os unáis pronto, que estoy aquí un poco sola. ¿No hay nadie que se anime a participar en la clase? A ver, mientras voy a ir haciendo pruebas. A ver... Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Aaron? ¿De dónde eres? Soy de Canadá. ¿De Canadá? ¿De qué parte de Canadá? ¿De qué ciudad? Sí. ¿Conoces a Canadá? Un poco. Nunca he estado, pero un poco. ¿Es correcto decir conoces a...? ¿Conoces a Canadá? Sí, conoces a Canadá. Ok. Soy de Toronto. Toronto. Una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Sí. Tengo una amiga que estudió allí y le gustó mucho. Ah, sí, es una ciudad bonita, pero no vivo ahí ahora, vivo en los Estados Unidos. ¿No? ¿En qué parte? En... Tengo muchas preguntas. Sí, en Carolina del Norte. Sí, ¿en serio? ¿En qué ciudad? Cuéntame. Se llama Durham. ¿De verdad? Tengo una amiga que vive ahí. ¿Sí? ¿Estudia en la universidad? No, no, porque mi amiga es de allí, de la ciudad. Bueno, vive en Durham ahora. Quizás la conoces, ¿te imaginas? Ah, es posible. Soy español. ¿Español? ¿Español? Con mucha suerte, porque tengo dos profesores. Wow, esto es un lujo. No sé por qué no hay más gente que se incorpora, chicos. Esta vez porque es a las ocho en la mañana, en el sábado. Wow, sí, sí. Gracias por unirte. Porque entiendo que es difícil madrugar para ir a clase. ¿Estás en Uruguay ahora, Daniel? Sí, pero ¿sabes por qué me...? ¿Por qué quise escuchar? ¿Por qué? Porque ayer no paraba de reírme en la clase de español. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, por cómo hablan los que quieren aprender. ¡Ay, qué malo, eh! ¡Terrible! ¡Qué malo! Me divertí tanto, en serio. No podía parar de reírme. ¿En qué clase estuviste? ¿En la clase del peruano? ¿Cómo es? ¿Eri, creo? No sé. ¡Eri! No, no lo conozco. ¿Te gustó la clase? Sí, me gustó, sí. Y había un muchacho de Texas y era tan divertido como hablaban. ¿Pero por qué te parecía divertido el acento? El acento y todo lo que se esforzaban por conversar. Pero no seas malo, que hacen mucho esfuerzo, ¿no? No, pero fue lo más divertido para ellos y para mí también. Fue bárbaro. Ok, ahora tengo curiosidad y quiero ver la clase yo también. Bueno, espero. Te mando el link después. Ok, ok. Y entonces, ¿haces mucho esto de entrar en clases de español? No, mira, lo que pasa es que es la quinta clase que voy a dar. Y yo no conocía a Verbling. Ok. Entonces quería ver cómo eran las clases de español. Pero ayer me reí tanto que digo... Pero, ¿quieres dar clases en Verbling? Me gustaría, sí. Pero lo que pasa es que nunca tuve la propuesta. Yo hacía... Hago en Language Exchange. Ok. Pero es muy fácil. Desde la página solo tienes que enviar una solicitud y tienes que subir un vídeo tuyo enseñando y van a decirte si te aceptan o no. La última clase fue la mejor. ¿Sí? Pero, claro, porque me voy superando. Ok, ok. Pues, entonces, hoy vamos a escuchar canciones en la clase de hoy. Es un poco extraño porque tenía alguna gente que ha reservado la clase y no se han conectado aún, no sé. O sea, habrán dormido porque es sábado y salieron anoche de fiesta, ¿no? Y tendrán resaca, sí. De parranda. Sí, sí. Seguro que fueron de parranda. O de pachanga. De pachanga. Pachanga y parranda. En España decimos más de parranda. Y lo decimos más como de broma, ¿no? ¿Qué decís en Uruguay? No, ahora cada vez el lenguaje está peor. Sí. Música, como la música para bailar, ¿no? O sea, o sea, o sea, no, pero desgraciadamente el lenguaje se ha degradado. Dice salir, no sé, salir a bailar, se dice nomás. Salir a bailar. Ok. Pero puede, no sé, si no te gusta bailar, entonces, ¿qué dices? No, ir a un baile. Ir a un baile, ok. Salir a bailar. Salir a beber. No, 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 decimos en España somos más, no sé, decimos salir a tomar algo. Salir a tomar algo. No dices lo que vas a tomar, quizás vas a tomar un vaso de agua o unas cervezas, unos mojitos, una Coca-Cola, no sabemos, ¿no? Ves en el chat, irse de pedo, es de México, ¿verdad? Irse de pedo. ¿México, mexicano? Yo, no lo diría así en España, pero decimos pillar un pedo, que es como emborracharse. Ah, Madrid es Carlos. Ah, es de Madrid. Ah, interesante. Porque en México todo me incluye la palabra pedo. ¿Qué pedo, güey? Pero ¿sabes qué significa pedo? No hagas caso. ¿O no? ¿Sabes qué significa pedo en español? Aparte de las expresiones coloquiales. Ah, ¿no sabes? Tú sabes, pregunto, pregunto. Ah, sí, creo que significa como... Sí, ok, ok. Ok, entonces, quería estar segura. Pues hoy vamos a escuchar una... Sí, una canción... Bueno, ¿conoces a Joaquín Sabina, Daniel? Me encanta. A mí también, a mí también. Y por eso he elegido una canción suya y nos dieron las 10 y vamos a escucharla. Estamos aquí dos profesores y un alumno. Tienes mucha suerte, ¿sí? Yo escribo, estoy escribiendo en la computadora de mientras, otras cosas. Ok, ok. Pero ahora, el problema es que he estado en una clase, aparte de esa, donde escuchamos a una canción y creo que fue la misma canción. ¿La misma? ¿Y nos dieron las 10? Creo que sí, como ella en el fuego de su pasión y algo así. A ver, voy a ponerla y si me dices que es la misma, tengo otra canción, ¿vale? Así que estoy preparada porque sabía que esto puede pasar, ¿no? A ver, se supone que tengo que reproducir la canción a través de la aplicación de YouTube del Hangout, porque si no hay problemas, ¿vale? Con el copyright y no quiero ir a la cárcel por poner canciones de YouTube. Uy, tienes razón, sí. Porque parece que es un poco delicado el tema. Uy, tienes razón, tienes razón. Pero, ¿qué debería hacer, cómo se dice, durante la canción? Ok, primero vamos a escuchar un poco y voy a hacerte algunas preguntas sobre si piensas que es una canción triste, una canción alegre, para ver qué te inspira, ¿vale? Y ver qué entiendes, qué no entiendes. Tienes suerte porque es una clase particular hoy, ¿no? Sí, increíble. Una clase privada, no sé. Inclusiva. Veo que hay unos cuantos, algunos espectadores, pero la gente no se anima, chicos, entrad en la clase. No, no entren. No entren. Europa, América del Norte y Sudamérica. Sí, es que si no, pienso que la clase no tiene éxito, que no es un buen tema para una clase de música, no sé. Sabes cómo no. Que era una buena idea. ¿Te suena un poco la música, Aaron, o no? A ver, voy a ponerla, ¿vale? Ok, ok. Y también hay un documento en Verbling que he colgado. Una buena idea. ¿Te suena? Uy, no sé qué he hecho. Vale, estaba entrando en Verbling para enseñarte el documento. No puedo entrar porque entonces hay eco, pero está en la clase. Hay un documento que se llama sabina.pdf. Y si lo descargas, es el material que vamos a usar. Ok. Vale, es... En la página 3 está la letra de la canción y faltan algunas palabras. Entonces, pero vamos a ver si esta es la canción que has escuchado o no, ¿vale? Pero no, no, tienes que compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, puedo compartirla, puedo. Pero tienes... A ver, voy a compartirla y ves el documento, ¿vale? Pero creo que está disponible, ¿no? Para que lo descargues. Ok, aquí está. En Verbling. ¿Sí o no? Sí, Salina. Mira, creo que Alberto lo ha compartido. Ah, ok, qué bien. Alberto, puedes unirte a la clase si quieres. Bueno, voy a darle a reproducir. Se ve bien de tamaño, ¿está bien? Ah, voy a ver, sí. O sea, pequeño o no sé. ¿Y nos dieron a 10? Sí. ¿Te gusta la canción, Daniel? Me encanta. Muy bien, así vamos. Pero nunca la había escuchado con mucho detenimiento, ¿eh? ¿No? Pues a mí me gusta mucho. Nunca le presté mucha atención. Muy bien, pues voy a darle, ¿vale? A ver. Y Aaron me tiene que decir si la he escuchado antes. Y si es una canción que ya conoces, escucharemos otra canción, ¿vale? No la he escuchado. Muy bien. Es que sabes qué pasa, Joaquín Sabina es uno de los cantantes más famosos en español. Ah, ok. Entonces quizás por eso habéis escuchado una canción diferente en otra clase. ¿Sabes? Bueno, allá vamos, chicos. Bueno. Una, dos y tres. No, no escucho. ¿Puedes escuchar? No. Vale, pues tienes que ir, mira, donde está el Hangout, en el menú que tienes a la izquierda, donde pone chat, compartir pantalla, capture, hay una opción de YouTube. Sí. ¿La ves? Sí. Ahora, ¿sí? Está abierto. Vámonos. Pues voy a esperar que alguien más se incorpore a la clase. ¡Bien! ¡Bien! A ver, hola. ¿Sei Jun? Hola. Hola. Hola, bienvenido a la clase. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Sei Jun? Hola. ¿Puedes oír? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a escuchar la canción. Oh, ok. Oh, se fue. No sé. En español decimos, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? No entiendo. Explícalo. Ahora, ahora te digo. A ver, significa que si algo es bueno, es mejor que sea corto, como un periodo corto de tiempo, y que entonces es dos veces bueno, es como el doble de bueno. Ah, ok. Como cuando decir, no sé. Como hemos tenido a un alumno por 30 segundos, es mejor que nada, es mejor que nada. Ah, ok. Bueno, pues allá vamos. Ahora sí que escuchabas, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Hola. Creo que vosotros también podéis parar la canción. Creo que le aparezca sin querer. Le pasé la flechita arriba y... Vale, vale. Entonces, cuidado, no paremos la canción, ¿vale? Porque si no vamos a estar una hora para escucharla. No pasa nada. Entonces, vamos a escucharla y no es necesario escucharla entera, ¿vale? Vamos a escuchar hasta, no sé, donde dice al amanecer todo mi repertorio, ¿vale? Y aquí voy a pararla y, Aaron, quiero que tú intentes escuchar los tiempos de pasado que usa, ¿vale? Intentes escribirlos donde quieras, ¿no? En tu ordenador o... Y me dices que has escuchado, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. A ver, allá vamos, por fin. Vale. Gracias. 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 ¿Ahora sí que puedes oír? ¿O no? No. No. Pero podría buscarla en YouTube, aparte del Hangout. Es un poco extraño, ¿no? A ver, estás dentro de la aplicación, ¿sí? De YouTube. Sí. Estás dentro. Ah, ok. Tal vez sé lo que ha pasado. Sí. Que cuando voy al link en YouTube, hay un mensaje como el owner, el uploader. El propietario. ¿Cómo? El propietario. El propietario... No permite reproducir. No permite el video en mi país. Pero a ver, con el Hangout tendría que funcionar, ¿no? Intenta darle tú a reproducir, ¿vale? Dale tú al botón de Play. Entra en la aplicación de YouTube, en el Hangout, y tú le das a Play. Ok. Voy a hacerlo ahora y... Nada. Ok, pues... Ok, voy a buscarla en otro. Qué extraño. A ver, tengo la canción en mi ordenador, ¿sabes? Puedo darle a reproducir y podéis escucharla desde aquí, ¿vale? Y no creo que haya problemas de derechos de autor porque he comprado la canción. Es mía, ¿vale? Espero que no. Bueno, puedo verla en YouTube. Ok. ¿Funciona? Sí, otro link. Alberto, no voy a cantar porque no quiero que llueva, ¿sabes? No... Voy a destrozar el clima y hoy tenemos un buen día en Copenhague, entonces no voy a cantar. Pero qué complicado, ¿no? Tú, Daniel, a ti sí que te funciona. A mí me funciona perfecto. Sí. Pero, Daniel, ¿de dónde eres? Uruguay. De Uruguay. Oh, Daniel, sí, perdón. Ah, y Alberto... Hola, Yuli. Alberto está en el chat. Sí. Sí. Italia. Tal vez esté en los Estados Unidos, no sé. Sí, quizás, no sé, es un problema. Puedo elegir otro vídeo, espera. Ok. A ver, de la misma canción. No sé. Pero puedo... puedo verla... Un poco extraño, la verdad. Vamos a isolar el problema. A ver, voy a cambiar el vídeo, ¿vale? A ver si... Dime si puedes escuchar este, ¿vale? Y hola, Yuli, bienvenida. Hola, estoy un poco tarde, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. A ver, has llegado porque estamos teniendo problemas técnicos, así que llevas en el momento justo, ¿sí? A ver, vamos a ver, decidme si podéis escuchar la canción. Yuli, tienes que pulsar la aplicación de YouTube, que está en el Hangout, ¿vale? Ok, estoy. ¿Has hecho? Sí. Vale, perfecto. Decidme si podéis escuchar. Voy a pulsar solo unos segundos, ¿vale? A ver, ¿podrías escucharla o no? Yo sé. ¿Sí? ¿Y la verdad no? No. ¿No? ¿Yuli, de dónde eres? Manchester, Inglaterra. Ah, ok. Tal vez es los Estados Unidos, no sé. Pero normalmente todo el mundo diga una cosa sobre mi acento. No, no, no. Está hablando del problema con la web, ¿no? No sé. Hola, Elfin, bienvenido. ¿Nos escuchas? Ok, adiós. Yo creo, es de... Creo que he intimidado a la gente, ¿eh? No, no, es de Brooklyn, porque anoche, por tres horas, intentaba entrar en la clase de Luis y no, no puede. ¿No pudiste? No. ¿Había problemas otra vez? Sí, y hay mucha gente los últimos tres días, pero es porque ella está trabajando en el server, yo creo. Ok, a ver, pues he añadido otro vídeo diferente, ¿vale? Vamos a probar y si no vamos a escuchar otra canción que es de un cantante menos famoso y que seguro que no hay tantos problemas, ¿vale? Pero no hay problema porque puedo buscarla en internet y podemos, sí. Ok, ok. Vamos a escuchar este ahora de Ojen Sabina. Sí. Vamos a ver, último intento, ¿vale? Aaron, vamos a ver si funciona ahora y si no tú puedes escucharla en YouTube por tu cuenta. ¿Tenemos a escribir o no? Sí, sí, voy a compartir... Ahora vamos a ver si funciona primero y voy a compartir mi pantalla y ahí tenéis la letra, ¿vale? Ok. Y tenéis que intentar escuchar qué tiempo verbal utiliza en los espacios en blanco, ¿vale? Gracias. Ok. ¿No, Aaron? No, pero está bien. Ok, pues intenta buscarlo en YouTube, el título de la canción es... ¿La tienes? Sí. Vale, vale. Pues vamos a pulsar a reproducir juntos y así cuando yo paro tú paras al mismo tiempo, ¿ok? Perfecto, perfecto. Y así... Y vamos a escuchar la canción hasta que dice todo mi repertorio, ¿vale? Sí. Donde está marcada en la pantalla, y así. Perfecto. Bueno, allá vamos. Y ahora, por favor, sí que intentáis escribir lo que escuchéis, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Gracias. Ok. Hasta aquí, chicos. ¿Has podido oírla, Aaron, o no? Sí. Ok, ok. Muy bien. Pues, a ver, ¿cuál es el primer verbo que utiliza? Fuer. ¿Habéis escuchado? ¿Cuál, Julie? Ir, después, ¿no? Fue una noche después de un concerto. Fue en un pueblo con mar, ¿no? Sí, fue un pueblo con mar una noche después de un concerto. No es porque no puedo entender. Para escribir demasiado rápido es casi imposible para mí. Ok, ok. Bueno, esto es positivo porque es una forma de practicar las habilidades auditivas, ¿no? Sí, sí. Para practicar. Y también con música es más agradable porque después de la clase podéis escuchar la canción. Y a mí me ayudó mucho con otros idiomas escuchar música. Sí, normalmente. Yo nunca he escuchado nada. Hace un mes por hora voy a intentar porque me gusta. Ok. Ok. A ver, fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto... Tú reinabas detrás de la barra del único bar que... ¿Habéis escuchado, chicos? Dime, Aaron. Vimos. Vimos. Muy bien. Vale. ¿Y entendéis el vocabulario hasta aquí? No. No. Ok. Hola, Alice. Bienvenida. No sé si nos escuchas. Hola. Hola. ¿Estabas escuchando la canción? No. ¿No? Acabo de llegar. Ok. No pasa nada. No te preocupes. Acabamos de empezar. Estamos viendo un poco el vocabulario de la canción que tengo en la pantalla. A ver, ¿qué no entiendes, Aaron? ¿Qué palabras no entiendes? Tú reinabas. Reinabas. Pues un rey, ¿vale? Un rey, reina, ¿no? Es como gobierna, gobernar. Aquí significa que ella es como la jefa, ¿no? Que no había nadie más en la barra del bar. Ah, ok. Entiendo. Vale. Entonces es como no había nadie más. Es como llamaba mucho la atención la chica, ¿no? Ok. ¿Alguna palabra más? Sí. Dime. Cubata. Cubata, que acá no se usa. Un cubata. Ah, pues mira. ¿Cómo tengo aquí? Todavía. Vocabulario. Denominación juvenil para un cubalibre. Un combinado de ron con cola. En realidad en España usamos cubata para cualquier combinación de alcohol con un refresco. Por ejemplo, un vodka con limón es un cubata. Un ginebra con limón es un cubata. Sí, sí. ¿Vale? Cualquier combinación. Hola, Colin. Bienvenido. Hola, hola. Hola. ¿Se me oye? Sí, muy bien. A ver si ahora dentro de poco vamos a seguir escuchando. Y Alice y Colin, que os habéis incorporado, tenéis que decirme si podéis escuchar. ¿Estás bebiendo un cubata, Daniel? No, es mate. Es mate. Ah, un poco. Muy bien. ¿Alguna palabra más? Cubata. ¿O algo más que no conocéis? ¿Del todo o de esta línea? De esta parte. De esta parte. A ver, la chica le dice a él, ok, hola Elfin, bienvenido. La chica le dice a él, cantame una canción al oído, ¿no? Como aquí, al oído, esto es el oído, ¿no? Como así bajito y te pongo un cubata, como gratis, ¿no? Es como te invito a un cubata, ¿sí? Y entonces, él le dice, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Esto es como un, es una metáfora. Lo que quiere decir es como que le abra las puertas, ¿no? Que le deje, no sé, ¿cómo lo dirías tú, Daniel? Ayúdame. A ver, con una condición, espera que tengo la letra aquí. Sí, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. A cambio del cubata, ¿no? Él quiere algo a cambio. Quiere una, no sé, creo que somos todos mayores, ¿no? Y nos podemos imaginar la recompensa que él quiere, ¿no? Entonces, dice que él estaba loco por conocer los secretos de su dormitorio. ¿Entendemos hasta aquí, chicos? Sí, sí. Sí, ¿no? Esa noche, tenéis, con cantar, ¿qué dice? Aaron o Yuli, ¿qué ha dicho? ¿Dónde estamos? En, a ver, esa noche... Todo mi repartorio, ¿no? Canté. Canté, ¿eh? Vale. Canté, ¿vale? Si os fijáis, hasta ahora hemos tenido todo el tiempo verbos en indefinido, porque son acciones puntuales, ¿vale? Está, bueno, menos reinabas, porque es una acción larga, pero las demás son acciones más puntuales. Vale, luego, canté al piano del amanecer todo mi repertorio. A ver, ¿entendéis esta expresión, chicos, o no? Es un poco metafórico también. Muy bien. Significa que él estuvo cantándole con un piano que no existe, ¿no? Es el piano del amanecer, que es un poco poético, pero que no, no hay piano. Le estuvo cantando a la chica toda la noche, no sé. ¿Creéis que estuvo cantando toda la noche o harían algo más juntos? ¿Qué pensáis? No sé. Algo más. Algo más. Estaban cantando, cantando. Cantó un poco, ¿no? Pero yo creo que algo más. Y después hacen la música. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora, chicos, los que sabéis incorporado, tenéis que hacer clic en la aplicación de YouTube, que está encima de donde pone Verbling Classes. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver... ¿La ves o no? ¿No? ¿No? Sí, sí. ¿Colin, ves la aplicación? A la izquierda. A la izquierda, correcto. Colin, tú puedes ver la aplicación, tienes que hacer clic donde pone... Ok. Colin se ha ido. No, no le ha gustado la canción. Ok, no, vuelve, vuelve, creo. O no, es el fin. Hola, el fin otra vez. Bueno, pues no sé si Colin va a poder reincorporarse o no, pero vamos a seguir. Voy a darle clic y vamos a escuchar un poquito más, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta... aquí, hasta falda. ¿Sí? ¿Lo ves? En mi pantalla. ¿Preparados? Ok, Alice. A ver si tú puedes escuchar, vamos a ver. Gracias. Gracias. Hasta aquí. ¿Podéis escuchar? ¿Habéis podido escuchar, Alice? Sí, sí. Muy bien. Vale. Pues, y Aaron, ¿tú has podido escuchar? Sí. Pues vamos a ver el vocabulario un poco. Los clientes del bar, uno a uno, ¿qué dice? Se fueron marchando. Claro. Se fueron marchando, ¿vale? Eh, tú, salió, ya liste, acerrar, como a, a cerrar la puerta, ¿no? del bar será. Sí. Y yo me... Dije. Muy bien. Cuidado, chaval, eh, te estás enamorando. ¿Entendéis esta frase? ¿Qué significa chaval? Chaval es como chico, una forma de decir, como, hey, chico, ¿qué pasa? Se usa normalmente entre la gente joven. También decimos, por ejemplo, tío. Hey, tío, eh, chaval, o tía. Bueno, sería como en inglés un poco cuando dicen dude, ¿sabes? Pero él se lo dice así en inglés. En inglés no uso dude en inglés, ¿sabes? Tú no, Julie, tú no. ¿Qué dices? Dude no, no uso eso. ¿No? ¿Cómo que no? Suena muy extraño, dude. En Estados Unidos sí. Sí, yo creo que sí. No, Aaron. Muchísimo, ¿no? ¿Tú no lo usas? Algunas personas sí. Sí. Pero tú eres de Canadá, entonces, ¿qué usas tú? Sí. Ah. Hey, man. Hey, hey, hey. No, sí, dude, dude. Es bastante común. Ok. Vale. Menos mal, menos mal, Julie, es que ya me haces duda. Eh, voy aprendiendo en americano también. Sí, en inglés americano. Sí. Hay otra palabra que todos usan, todos los profesores aquí. Sí. Usamos. Sí, pero es que yo he vivido en Estados Unidos, por eso. Sí. Así que no, no puedo evitarlo. Muy bien, ¿qué más? Eh, cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo... Pasó. 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 De repente. Eh, tu dedo en mi espalda. Dibujo. Dibujo. Un ojo. Un corazón. Y mi mano le... Corazón. Muy bien. Debajo de su falda. Bueno, ¿qué os sugiere esta escena que entendéis por aquí? ¿Entendéis lo que pasa? Sí. Sí. Vale. Vale. Somos todos mayores, ¿no? Eh, nunca estás demasiado mayor para un poco de amor. No sé, no sé. Hombre, por favor. No, es broma. A ver, pues vamos a seguir, ¿vale? Hasta la luna, ¿vale? Sí. A ver. Si encuentro... Ok. Youtube, ¿dónde está? Aquí. ¿Difícil, fácil? ¿Difícil, fácil? Sí. Ok. A ver, eh, caminito a los tal, es como de camino, mientras iban a los tal, ¿no? ¿No? ¿Nos...? ¿Nos...? ¿Nos hablan? ¿Nos hablan? ¿Nos besamos? Nos besamos. ¿Vale? En cada farola. ¿Sabéis qué es una farola, chicos? No. A ver... Voy a enseñaros una... En las calles, para dar luz en las calles es una cosa. A ver, de todas formas voy a compartir y así. Una imagen, ¿no? Vale más que mil palabras. A ver... Ah, ¿no funciona? A ver... ¿Lo veis? Sí. ¿Una farola? Sí. Entonces, imaginad que en las calles hay muchas farolas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que te dieron muchos besos, ¿no? Sí. Muchos besos. Vale. Luego, ¿qué más? Eh... ¿Qué dice? Un pueblo con mar. Aaron, ¿tú qué has oído? Aquí. Ah, no veo el... Ah... ¿No has oído? Perdón, perdón, ¿sí? ¿Dónde? En el... En el pueblo con... En el pueblo con mar. Ay, perdón, que no estoy... Estoy compartiendo la... Otra ventana. A ver... Te siento. Ya. Mmm... ¿Qué dices? Sí, fue un pueblo con mar, otra vez. En este caso dice era. Era. Ah, perdón. No, no, no pasa nada. Es porque la primera vez sí que dice era. Era. Y voy a explicaros por qué esta diferencia, ¿vale? Porque es un poco curioso. Es porque cuando dice fue una noche, fue en un pueblo con mar, en la primera, está refiriéndose a lo que pasó. A la historia. ¿Vale? Como... No sé. En cambio, en la segunda dice era un pueblo con mar, porque es una descripción. Está describiendo dónde pasó la acción. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? También hace un juego, al usar primero un tiempo y luego el otro. Tiene más gracia, ¿no? Para la canción. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Era un pueblo con mar. Yo... Querer dormir contigo, ¿qué dice? Quería. Quería dormir contigo. Dónde estamos. Y tú no. A ver, voy a marcar dónde estamos, perdón. Dormir sola. Y tú no querías, ¿no? Querías, ok. Yo creo que sí. Sí, tú no querías dormir sola. Bueno, eh... Entendemos, ¿no? Lo que está pasando aquí. Ella dice, bueno, no pasa nada, ¿sí? Y él sí que está más motivado, ¿no? Y luego dice, y nos... Dieron. Vale, nos dieron las diez, las once. Esta es una expresión que decimos mucho en español, por ejemplo. Cuando se nos hace tarde, decimos, eh... Pues nos dieron las cuatro de la mañana y estábamos aún en la calle. Vale. Nos dieron las cuatro de la mañana. Es como... Eran las cuatro de la mañana. Estuvimos haciendo algo hasta esa hora. Y dice, y desnudos, a la nochecer, o sea, estuvieron todo el día juntos, ¿no? Eh... Nos... ¿Qué dicen? Nos... Encontramos... Nos... Encontró. Encontró. Porque es la luna. Oh, la luna nos encontró, ok. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya entiendo. Muy bien. Pues voy a subir un poquito... A ver... Y... La luna les encontró desnudos. Desnudos. Sí. Significa que empezaron... Han estado como veinticuatro horas juntos, ¿no? Sí. Porque... Empezaron una noche, ¿no? Sí. Y... Acaban otra noche. Han estado juntos veinticuatro horas. No sabemos qué han estado haciendo. Yo ahí no voy a entrar. No sé quién está viendo esto. Pero bueno. Podemos imaginar qué han estado haciendo, ¿no? María. Yo me voy, María. Muy bien. Pues que tengas un buen día, Daniel. Chao. Saludos a todos. Chao. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. 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 ¿Entendéis esto? Subjuntivo. Sí. Correcto. Ajá. Ojalá siempre va con subjuntivo. En español. Muy bien. Entonces le gustaría volver a ver a la chica, ¿no? El verano... Acabó. 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 El otoño duró lo que tiene que durar, ¿no? Sí, sí. Y a tu pueblo el azar, ¿entendéis el azar? No. Es como la suerte, como el destino, porque por ejemplo en español podemos decir que la lotería es un juego de azar. Ah, sí. ¿Vale? Son los juegos donde la suerte es la que decide. ¿Vale? Entonces el azar lo llevó al mismo pueblo, ¿no? Dice me... Llevo. Sí, ya lo he dicho yo. Siempre me pasa esto. Me llevó... Y al final del concierto me... Puse. Ajá. A buscar tu cara entre la gente. Pues el chico tenía ganas de volver a ver a la chica, ¿no? Como el año anterior. Tenía ganas de más. Dice... Y no... Ego. Ego. Ayer, ¿vale? Ayer es como encontrar, pero es un verbo más formal, más culto, podríamos decir. ¿Vale? ¿Quién de ti? Es como no encontró a nadie. A nadie que le dijera dónde estaba la chica. ¿Sí? ¿Entendéis? Sí, es una expresión. Puedes decir, por ejemplo, no encontré quién me ayudara. Ah, ok. Significa lo mismo que no encontré nadie que me ayudara. Sí, es una expresión. Vale. Como... Yo cuando estoy hablando con mis amigos no hablo así. No encontré quién me ayudara, no. Vale. Pero claro, es una canción. Es más que... Bien. ¿Qué más? Eh... Dice, ¿cómo...? Eh... Me dijeran y media palabra. Mm-mm. Como si... Parecía. Parecía. Como si el destino me quisiera gastar una broma macabra. Bueno, ¿entendéis esta frase? ¿Cómo es? ¿Como un cabra? No, macabra es una... Una broma macabra es una broma de mal gusto. Ah. Como una broma que no nos hace gracia. Por ejemplo, algo macabro es algo relacionado con la muerte, con el humor negro. Cosas que no... Son así un poco turbias, ¿no? Ok. Bien. Por ejemplo, se considera macabro hablar de la muerte o cosas así. Vale. Pues vamos a seguir... No entendí algo. Dime. Ah, un poco... ¿Antes, Germán? Sí, antes. Me siento. Dime, dime dónde. Ah, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Es como... ¿Qué no entiendes? Cuéntame. ¿Qué significa? Sí, entiendo los verbos, durar y tardar y llegar, pero la expresión... En realidad dice que el otoño tuvo lugar durante los meses hasta que llegó el invierno. Es como... No dice nada, en realidad, porque el otoño siempre dura tres meses, ¿no? Antes de que llegue el invierno. O sea, no... Es un poco poético, una forma de decir que el otoño duró lo mismo que todos los años. ¿Sí? Ok. Vale. A ver, ahora me he perdido. Eh... Vale, vamos a escuchar la última parte. ¿Vale? A ver... Es YouTube, me deja. Vale. 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 Gracias. 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 Había. No había nadie. O sea, no encontró a nadie, ¿vale? Detrás de la barra, donde la chica estaba el verano anterior. No. Y si en lugar de tu bar me... Encontré... Muy bien. encontré con una sucursal del banco hispanoamericano que tenemos aquí en el banco que cuenta con muchas sucursales en España ¿qué sucursales? una sucursal es por ejemplo una sede del banco como un banco tiene muchas oficinas una oficina se llama sucursal muy bien a ver, me pierdo es americano tu memoria ¿qué habéis oído? Aaron, ¿qué has oído tú? Vengue muy bien, con G-U-E vale, Vengue apedradas apedradas contra los cristales apedradas significa tirando piedras si si, como, ahí, uh, piedra, piedra, piedra oye, yo apreo la puerta si, sí entonces rompió los cristales, ¿no? dice, sé que no lo Alice ¿qué has oído tú? sé que no lo soñé sé que no lo soñé pobre, no, no estaba loco, ¿no? sé que no lo soñé protestar, ¿qué dice Yuli? que has oído ¿dónde estamos? ¿sabes? aquí protestar yo creo que decía protestaba 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 mientras no nada protestaba es sólo estoy leyendo ok, protestaba me expulsaba los mientras me esposaban los municipales vale, entonces el chico se ha vuelto loco ¿vale? porque él esperaba encontrar a la chica en el mismo sitio y como ha visto que hay un banco y está borracho está borracho ha empezado a lanzar piedras contra el banco y lo han detenido no y entonces él está convencido de que lo del año anterior fue real, no fue un sueño y eso es lo que repite, ¿no? ¿y qué más dice? a ver, en mi declaración a ver voy a compartir perdón en mi declaración alegué alegué como declaré dije, ¿no? que llevaba tres copas, vamos, dice que había bebido, ¿no? es como una una excusa de dijo alegué que llevaba como había tomado tres copas ¿y tres copas de vino o...? de alcohol en general de tus batas puede decir, sí, probablemente sí, 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 algo fuerte, ¿no? de whisky y esta canción empecé empecé, vale mucho cuidado con empecé con c no con z ¿vale? tenemos un cambio y luego tenemos en el cuarto donde donde aquella vez te quí ¿qué? ¿qué? ¿quitabas? te quitaba yo a ti, ¿no? no, no, no te quitaba la ropa y nos dieron y encontró vale y ahora vamos a ver el vocabulario ¿vale, chicos? a ver, ¿entendéis más o menos esta parte? el vocabulario, ¿qué expresiones no entendéis? decidme estoy a vuestra completa disposición preguntadme a ver, Aaron, te veo con cara muy pensativa eso es lo bueno de poner la webcam que puedo ver lo que los estudiantes están pensando a ver, dime eh, ¿qué palabras no conoces o no entiendes? todas todas que no conocida las buscaba en Google Translate ok ok, entonces, ¿entiendes todo? sí vale ¿municipales? municipales son los policías mira, está aquí ah, ok policía local dependiente el ayuntamiento que se ocupa del tráfico o pequeños delitos son los que lo detienen porque lo que ha pasado no es un gran delito, ¿no? es como una cosa un poco infantil, ¿no? vale muy bien, ¿alguna palabra más? quitar la ropa, ¿entendéis? sí vale entonces, ¿qué os ha parecido la canción? ¿es romántica? me encanta este hombre sí, a mí también me gusta mucho Joaquín Sabina ¿te ha gustado la canción, Aaron? sí, mucho ¿has tenido una experiencia similar? creo que no, ojalá que no tal vez una noche borracha sí, una noche loca, ¿no? qué romántico pero no, pero no, no recuerdo no recuerdas, ok mejor, así luego no tienes los problemas con la policía ya sí ok, y Alisa ¿qué te ha parecido la canción? me gusta me gusta ¿te ha gustado? me alegro pues me gustaría volver a hacer esto con otras canciones y me gustaría que me dijerais un poco qué estilo de música os gusta o si hay alguna canción en concreto que os gustaría que escuchásemos juntos por ejemplo antes de empezar la clase Cris me ha dejado un mensaje diciéndome una canción que voy a escuchar y que quizás voy a usar en la próxima clase pero me gustaría saber si hay alguna canción o algún cantante que os guste en especial en español sí, este hombre me gusta su voz y usa el hombre otra vez me gusta es muy poético Joaquín Sabina sí, a mí me gusta mucho también lo estabas escuchando bachata rosa sí, o es que yo la verdad no conozco mucho de música así latina así que no soy muy experta pero podemos probar también a veces a mí me gusta Shakira pero quizás no es lo mejor para las clases porque es un poco difícil de entenderla cuando canta no habla muy claro entonces pero entonces muy bien chicas en el próximo día buscaré otra canción y algún tema en especial porque hoy lo he hecho sobre los pasados porque creo que es interesante pero algún otro tiempo verbal que os gustaría repasar pasar pasado 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 que mal yo por favor pasados, ¿no? sí, sí son muy complicados Aaron, vas y vienes y me voy, hasta pronto hasta pronto chicos bueno pues os dejo mi página en en facebook por si queréis escribirme y decirme no sé lo que queráis decirme canciones que os gustaría que escuchemos o propuestas para otras clases yo encantada de conocer vuestras propuestas y recordar también que podéis reservar las clases ¿vale? con creo que es con Verbling Premium podéis reservar así hoy no era necesario no sé no sé qué pasa hoy estoy triste algún día va a ser necesario creo sí, esperemos que sí bueno chicos pues que tengáis un buen sábado que disfrutéis del fin de semana y gracias por vuestra compañía y sobre todo Aaron que ha madrugado por esta clase me hace mucha ilusión muchas gracias espero verte pronto por aquí ¿sí? y a ti Alex también chao chicos chao chao chao